¿Sabes cuánto le puede durar la flor a un epidendrion como este? Al final del video te llevarás una sorpresa. No te lo pierdas porque te vas a descrestar. Epidendrion, ¿por qué me hice desde acá? Porque les cuento. Desde esta cama, hemos crecido en solo cuatro meses el número de epidendrion sin comprar un solo epidendrion. Es increíble la capacidad de reproducción de esta planta porque aquí tenemos las plantas madres, aquí están todas las plantas madres y hemos ido sembrando y partiendo y creciendo y en no más de tres o cuatro meses tenemos esta cama nueva de puro epidendrion de altísima calidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Simplemente hemos ido partiendo las plantas porque los epidendrion se reproducen por keikis y entonces así logramos que esta planta vaya produciendo nuevas y nuevas plantitas. Les voy a mostrar una que apenas está empezando unos nuevos keikis. Aquí tenemos esta plantulita, como la ven aquí, yo me pongo las gafas para mostrarles bien y vemos que aquí esta caña, toda esta caña seguía para arriba, floreció, le quité la floración y aquí están naciendo unos hijuelos o keikis donde aquí están produciendo nuevas raíces. Cuando estos hijuelos o keikis tengan unas raíces por ahí de unos cinco centímetros, se desprende este hijuelo de esta caña para ponerlo, poner como una plántula nueva, como si fuera esta, una nueva planta que así va a crecer como todas estas y vamos a lograr floraciones futuras. Entonces es increíble, estos epidendrion tienen la particularidad excepcional de producir nuevos hijos, es una de las formas de reproducción de las orquídeas. Muy bien, ahora yo te hice una pregunta y espero que aprendas al final de este recorrido, es de que estas floraciones de los epidendrion son floraciones compuestas. ¿Qué quiere decir? Que tiene una caña y empiezan a nacer flores y a medida que van creciendo las flores en el centro de la planta van a seguir naciendo nuevos floraciones donde van a nacer las nuevas flores y estas viejas se van cayendo una a una hasta que esta caña crezca y crezca y crezca. Y puede que llegue hasta por acá creciendo y las hojas, las flores de abajo se van cayendo y las nuevas van creciendo y por eso una caña de estas puede estar florecida hasta tres años. Aquí lo hemos tenido y ese récord ha sido un récord campeón. Vamos a caminar y les voy a mostrar, por ejemplo, mire, aquí vemos esta caña, aquí empezó la floración, aquí ya se va a caer esta flor, pero aquí vienen todas unas cantidades de botones florales que van a seguir creciendo. Vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, que la floración empezó a nacer acá y ha ido naciendo y se caen las flores. Todo esto ya se ha caído, pero si esculcamos bien en el centro, vemos que tenemos mucha cantidad de flores que faltan por abrir. Ahora, epidendrum, fuera de dos cosas que ya les he explicado, la forma de reproducción de los epidendrum por keikis y la forma de crecer flores y crecer flores hace de las orquídeas muy particulares. Aquí les quiero mostrar algo que me llama la atención. Aquí vemos un hijuelo, un hijuelo donde aquí vemos que aquí nace, aquí esta caña crecía para acá, esta caña, esta que estoy cogiendo con la mano, crecía, crecía y aquí está la floración. Se acabó la flor, yo la corté y aquí nació un hijuelo con nuevas flores, pero no le nacieron hojas. O sea, este hijuelo tiene raíces, velas, aquí están, una, dos, tres y cuatro raíces, pero no le nacieron hojas. O sea, este hijuelo no nos sirve para reproducir a nuevos hijos porque no les nació hojas, solo flores. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí vemos otro hijuelo, yo se los quiero mostrar, vea, por ejemplo, aquí este hijuelo, no sé si lo ven muy bien. Se lo voy a desprender, lo están enfocando bien, lo puedo desprender ya, lo voy a desprender. Y aquí tenemos un nuevo hijo. Entonces, este hijuelo ya lo voy a guardar para el final del video para mostrárselo cómo lo debemos sembrar. Pero así es como se reproducen los epidemios. Les voy a decir una cosa de verdad. Miren esta diversidad de colores, de tamaños de panículas, de estados fenológicos de crecimiento, de unas plantas que crecen exuberantes y muy bonitas, de muy buena calidad. Yo les aconsejo de que no se pierdan y no se priven de conseguir epidendrium tipo ivagense como estos que estamos viendo acá porque vale la pena que ustedes se enamoren de esta colección y que tengan ustedes unas plantas excepcionales y tengan crecimientos como estos que estamos viendo acá, que empiezan. Aquí terminaron las floraciones, aquí viene el próximo hijo, creciendo exuberante para que tengamos nuevas flores. Ahora, quiero que, si aprendiste algo de epidendrium, quiero enseñarte de primera mano. Quiero que sepas que ahorita, el 6 de julio, en 8 días, vamos a hacer un curso, taller presencial de 9 de la mañana a 1 de la tarde. No te lo pierdas. Aprende cómo se cultiva, cómo se parte, qué tipo de sustrato, qué tipo de materia. Todo, 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 sobre epidendrium, sobre licastes y sobre dendrobium, que son tres géneros bien especiales que todo el mundo quisiera tener y aprender sobre ellos. Te espero. Cuéntale a todo el mundo. Vayan entre amigos, vayan y comparten, porque es un lugar especial de aprendizaje. Y entre Daniel Ríos y yo, te vamos a enseñar cómo se cultiva y cómo se maneja estas maravillosas plantas. Te espero en el curso taller del 6 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Suscríbete rápido. Ahora, ahora, si no alcanzas porque no estás, porque es difícil que vengas o ya el cupo se acabó, no te preocupes porque ya hay un curso ya pregrabado en la escuela online de Alma del Bosque y puedes conseguir ese curso pregrabado únicamente de epidendrium o únicamente de endrobium o únicamente de licastes o muchos cursos que ya tenemos montados en la plataforma para que lo estudies y aprendas de él. Pero ojalá nos encontremos, nos conozcamos, estrechemos nuestros corazones, estrechemos nuestras manos para que aprendamos sobre este maravilloso grupo de orquídeas que te queremos enseñar. Hasta pronto. Gracias.